Hay constantes denuncias por padres de familias sobre el alto costo de los útiles escolares. Autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor informaron que realizarán inspecciones para que exista una regulación del precio de los mismos. Hemos visto que hay mucha intermediación y también especulando con estos precios, ya que aún no tenemos la lista oficial de los útiles escolares. Estamos esperando ya para esta semana, por parte de la Secretaría de Educación, el listado oficial para así hacer los kits escolares que siempre se hacen y vamos a instalar feria de útiles escolares en diferentes municipalidades del país. También con el apoyo de Banasupro vamos a tener estos kits a nivel nacional en las ahorroferias del pueblo y tendremos una feria también en el Centro Cívico Gubernamental los primeros días de febrero. Recordemos que nosotros no regulamos los precios, sin embargo, vamos a estar muy pendientes en conjunto con la Fiscalía de Protección al Consumidor del Ministerio Público para pedir facturas si realmente se están dando estos incrementos sin ninguna injustificación. Gracias por ver el video.